¡Adiós y yo chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila, Shiro de Shiro no Yume En el video del día de hoy, miren, es un video que yo ya les tenía prometido desde hace como 15 o 20 días, ¿saben cuándo? Subí mi video donde les conté que había comprado algunos álbumes de K-Pop Donde me llegó el de Hyona, que todavía me duele el corazón porque el álbum se terminó de romper, hermanos ¡Pum! Vale, que se les zafó el pedazo Abrimos también el álbum de Shonha, que fue Querencia Y me quedó pendiente este álbum porque según yo, este lo iba a abrir para mi canal de BTS que es Dashi Run Run Pero pues decidí mejor subirlo a este canal Así que pues nada, el día de hoy les voy a enseñar este álbum que es VE Essential Edition La segunda versión que salió de VE, la primera versión la tengo por acá Esta es la primera versión de VE que es VE Deluxe Edition Sí se llama así, creo que sí Bueno, el chiste es que esta está grandísima y trae un chorro de cosas aquí adentro Entonces, en el video del día de hoy, les voy a abrir este Y además vamos a hacer la comparación en cuanto al contenido con esta que fue la primera versión que lanzó BTS de VE El contenido de las canciones, el disco es el mismo pero aparentemente el photobook no, no lo sé Porque no he visto unboxings, no he visto nada porque quiero yo quedar, hermanas, así con el ojo abierto ¡Chuc! De tamaños, aquí no vamos a hacer la comparación porque quiénes somos nosotras para juzgar el tamaño de algo Guiño, guiño, guiño Fíjate, es un producto que se ha perdido, la calidad está perdida Pues el tamaño es evidente, hermanas, este está grande, gordo, chulo Y este pues está delgadito, chiquito, muy apenitas, muy apenitas Y a mí, la verdad es que me gusta más este porque está pues choncho, está Te llena, te llena este álbum Y este pues te va a dejar con un poquito de ganas Ahora, este me costó muchísimo más caro que es, hermanas Este creo que me costó en pesos mexicanos como 1200 pesos mexicanos Y este me costó 1500 pesos mexicanos Está más chiquito, es la versión esencial, por eso esencial edition, lo vamos a hacer así Mira, ahí para que se escuche, ahí les voy a poner el momento ASMR Y ahora, ahí va un, ay no, ya no se puede, hermanos Ahí les va un, para que las deje zordas Pero bueno, vamos a quitar esto por acá Pero, otra de las cosas que hacía diferente esta versión Y por la cual, B-Hitry Entertainment lanzó la versión esencial Fue porque este trae aquí dos estampitas, dos stickers Que trae el número uno que logró BTS con Dynamite dentro de Billboard Y el otro es el sellito de que estuvieron nominados con este Bueno, con uno de los lanzamientos que vienen en este álbum A un Grammy Entonces, esa era una de las grandes distinciones Estos dos chingados sellitos que trae acá Que ahora, yo en el video que subí a mi canal de BTS Donde les hablé de esta versión, cuánto iba a costar, dónde comprarla Les dije que ojalá que estos dos sellitos, estas dos estampitas Vinieran pegadas al álbum No al empaque, no al plástico Porque este plástico una vez que lo rompes Ya valió, se deshace, ya no se vuelve a pegar igual Se arruga, se rompe Y si esto, estas dos cositas vinieran pegadas al álbum Pues ahí se quedan Pero no, es que la señora Vigita Chichemi no me escuchó La señora es muy aferrada, muy necia Y lo pegó en la chingada Esto, en el plástico que viene acá Entonces, ahorita Pues lo voy a tener que romper con mucho cuidadito Para que no se me vaya a salir Porque estas dos cositas son las que Hacen diferente este álbum Y bien, pegadas en el Nailo ¡Suscríbete al canal! Ojalá y sea el único coraje que tenga yo que hacer en este video Miren, lo voy a abrir de este lado Que es del lado que está más lejano a las estampitas Justamente Para que no No se vayan a venir las estampitas, hermanas Porque donde se vengan las O sea, ya ¡Ay, no! Ay, creí que la había mochado Creí que la había yo mochado yo un pedazo al álbum ¡Qué bárbara, qué bruta! Dije, no, hombre Ay, no, hermanas Creo que sí le pe... ¡Ah, no! Ay, me asusté porque sí creí que la había mochado un pedazo con la tijera Pero no, ya vi que no Ahora El problema va a ser para sacar todo esto ¡Ahí está! ¡Sí lo logré! ¡Ay, eso chingona! ¡Ay, no! Es que yo soy muy perra para esto Miren, ahí está Ahí está la gran bolsita Viene así Viene descubierto de este lado Y viene descubierto de este lado Ahora, hermanas No me acuerdo Qué es lo que trae exactamente este Yo me acuerdo que trae unas fotos El photobook El póster Pero vamos a ver si es lo mismo Entonces tú lo puedes empujar para acá Y sale Tú lo puedes empujar para acá Y sale Entonces yo lo voy a empujar para acá Ay, no quiero que salga todo junto No, no quiero por partes A ver Esto Ahí está, hermanos Esto viene así Este es el No viene nada más Lo ponemos para acá Y lo primero que vamos a ver Bueno, vienen acá varias cosas A ver Es el photobook Y las photocards El photobook No me acuerdo si es el mismo, hermanas Es que no me acuerdo cuál era el otro photobook Pero está No está más grueso que el otro, ¿sí? ¿Saben qué? Se me olvidó poner La otra cámara Para que les grabara yo de una vez Cómo estoy viendo el photobook ¿Me dará tiempo ponerla, señor productor? Sí me va a dar tiempo ponerla Claro que sí Ahí está, hermanas Ya puse la cámara Y ustedes van a estar viendo El photobook de ese lado Trae primero esta imagen Que No me acuerdo si es la del otro Ay, esto sí no venía en el otro photobook Esto sí no venía en el otro photobook Ay, qué precioso está esto Esto Son Como la misma foto repetida Se despegan, ¿no? ¿Verdad? Creí que eran pegatinas Ay, qué bonito está esto Y luego El primero que aparece J-Hope En la habitación rosita Que ya habíamos visto En el otro photobook Estas imágenes Creo que sí venían En el otro photobook La verdad es que no me acuerdo Ahorita lo checamos Pero Este estilo de estas imágenes Sí me acuerdo Que eran muy similares Luego viene Jin Y estas imágenes Que vienen primero Donde se repite Como que están en una habitación Esas no venían En el otro photobook Yo no me acuerdo Haberlas visto Bueno, es que igual Lo vi bien rápido Pero ahorita Vamos a checar eso Luego viene Junkok Jimin También trae su página Con sus fotitos Jimin Ay, este Este Ay, el Jimin También guapo Hermano Hazme lo que quiera Jimin Ahí entre tanta flor Luego viene RM Ay, la de RM Está divina Hermanas Está Preciosísima Las fotos de RM Ay, es que el RM Se ve Ay, sí Yo siento que en ese hombre No pasan los años Al contrario Las de RM Creo que son más Luego viene Suga Son las mismas fotos Creo, hermanos O bueno Si no las mismas Pero es el mismo Las tomaron en el mismo tiempo Y luego viene Taehyun O sea, el photobook Es el mismo estilo No hay otro concepto Es el mismo concepto Del anterior Ah, aquí Ah, ok Estas sí ya no son las mismas Estas son Otras fotos Como en blanco y negro Ya llegué a la mitad Del photobook Esta es la mitad Mero J-Hope Está en la mitad Del photobook Ahí está Porque aquí Ya se hizo el doblez Del Vemos esta foto Que No me acuerdo Si es el mismo Poster Creo que trae El mismo poster Que el otro Hermanas Ah, y aquí Vienen las canciones Dentro del mismo photobook Vienen las canciones Life goes on Y bueno Vienen todas las canciones Que trae Este lanzamiento Ah, y vienen las cartitas De cada uno De los integrantes Las que siempre Hemos visto Y es todo lo que trae El photobook El photobook Está muy chiquito Está ¿Saben cómo se me figura Este photobook? Es igual que Los anteriores photobooks Que sacaba BTS En Ginevere Gualcadón En John Forever Donde viene todo Vienen las fotos Vienen los créditos Y vienen las lyrics Porque anteriormente Los photobooks De BTS Eran así En los últimos lanzamientos Es donde ya empezaron A hacer Muchas cosas Dentro del lanzamiento Lo cual está bien Pero creo que este El mismo nombre Del álbum Lo dice Essential Edition Trae lo más esencial O sea, las letras Todo lo trae Pero En un solo packing Eso me encanta Ahora Las photocards Me salió Sugar RM Sugar otra vez A ver Ok, ok, ok A ver Estas son las photocards Que son como En los sillones Ok Pues es cada uno De los integrantes Vienen los Siete integrantes Y la photocard Individual Que me salió Es la de Sugar Y luego Viene El póster Ya vi el disco Y me gustó El disco Ay, este póster Ay, qué bonito está Miren Este es el póster Que me salió No sé Si es el mismo No me acuerdo Creo que si es el mismo Pero hasta lo veo Más chiquito Está más chiquito Hasta siento Que viene más chiquito Ustedes Qué opinan Vienen Es de estos Pósters Que vienen Encerados Y está Muy suavecito El material Con el que está hecho Este póster Está muy rico Huele rico Está suavecito No está todo arrugado No es de esos Pósters Que pues No sé Que están todos Brillosos Y feos No Este está bonito Me gustó El álbum Viene aquí Pero este álbum Es blanco Hola Este álbum Es blanco Dice V BTS Y luego dice Derechos reservados De VHIT En Corea Según yo Iba a traer Un mensaje De los integrantes De BTS No sé Pero no Es todo lo que trae Ahora Vamos a poner Esto por acá Porque Voy a poner A comparar La otra versión Ustedes la van a ir Viendo acá Hermanos Ustedes van a ver Todo el chilaque Que voy a hacer acá Voy a abrir de nuevo este Nada más Para hacer la mala onda De comparar todo Porque este Si trae muchas cosas Y para ver Si vale la pena Mejor comprarte este O te compras El Esencial Edition Por precio Mira Esto es por precio Aquí entre nosotras Yo por precio Te voy a decir Que conviene Comprarte más este La verdad Porque Pues me salió Más caro este El Esencial Y este estaba Más barato Y creo que Ya abajo La verdad es que no Y este Lo puedes encontrar En muchas tiendas Ya ahorita Entonces El empaque De este Es diferente Y Ay no Hermanas Es que todo Viene diferentísimo Ahora Vamos primero A comparar Photobooks Este es el Photobook Y este Es el Photobook Pues en tamaño Es el mismo Hermanas Tamaño es el mismo Tamaño es el mismo Tamaño es el mismo Ay cual era Ahí Este Ok Este es el de acá Ahora Voy a ver Cual es la primer fotografía De este Ah trae un papel Alba Nene Una fotografía De toma aérea De ellos A ver Según yo A ver Estoy casi Hermanas Ustedes van a ver aquí Que Voy a hacer A ver Ok Si Es diferente Trae más fotos Este Aunque A ver Si ya Ya le caché Ya le caché A pesar de que Las fotografías En En los sillones Y en las habitaciones Son muy similares Pero Trae otras fotografías Este A diferencia de ese Ese trae más fotografías Como en En color Este trae en blanco Y negro Y creo que las que trae En blanco y negro Intercaladas Este Este Las trae en la segunda parte Entonces De cierta manera Digamos que Son casi parecidos Pero Lo diferencia El orden En el que están Acomodadas Las fotografías Pero La verdad es que Me gustó más este Me gusta más Este photobook Lo veo más colorido La distribución De las fotos Me gustó más Como que La primera parte Trae todas las fotos Que son en color Y luego vienen Las fotos en blanco Y negro Que son más grandes Que las fotos Que vienen acá Porque las fotos En blanco y negro Que casi son las mismas Que pusieron acá En el de Essential Edition Las pusieron en grande Y en el de Luxe Las pusieron en chicas Entonces También El El Deluxe Trae unas fotografías Como en Polaroid Como en el estilo Polaroid Que están bonitas Pero Ay si no Me gustó más este La verdad es que Me gustó más el photobook De Essential Edition No sé Está más Ay no sé Me gustó más este El hecho de que También pues No pase lo mismo Que pasó en esto Que Que dicen que así Estaba pensado Pero el hecho De que se desprendan No sé Me incomoda un poco Porque siento que Se me va a desconchiflar Y a perder Por todos lados Ahora Lo que sí Este No trae estas fotos De la segunda parte De este Que son las que Había pedo Porque se desprendían Y esas cositas Entonces Recordemos que Estas son como Que fueron tomadas Como en Europa Como que me da Esa onda De Este La revolución industrial Les decía yo En el video En el que abrimos Esta versión Este es el deluxe Este es el De essential edition Me gusta más El de essential edition Aunque son parecidos Pero son diferentes Al mismo tiempo Después del photobook Este está acomodado En el mismo orden En el que me llegó Así lo volví a acomodar Después del photobook Viene este Que es un librito Que trae notas De los integrantes De BTS Y trae algunas fotografías Extra Del mismo estilo Como de cuando andaban De viaje Fotografías Que les tomaron Así descuidados O el El making Y cosas así Este librito No viene ahí Obviamente Ahí está Y luego vienen Las photocards Hermanas Las photocards Que aquí vamos a ver Que son casi iguales A ver Vamos a poner esto por aquí Las photocards Vamos a ver Dos diferencias Uno Que la de Essential edition Está más cerca Le hicieron el zoom Más O sea Se ve más cerca Que la de Deluxe Y luego En la parte de atrás Essential edition Viene en negro Que dice V Y Deluxe Viene En la tipografía Como Tipografía Escrita a mano Y hasta Y hasta Trae como la marca De un lápiz Y viene en blanco Esa es la diferencia De las photocards Es la misma fotografía Solamente que En essential edition Están más cerca A ver A ver A ver Espérense La única Que es igual Es la de RM Ya me di cuenta Hermanas Espérense No Se cancela Todo Vieja bruta Está ciega No ve No es la misma foto Ya me di cuenta Cambia la pose En la que están Pero la de RM Si es la misma No Tampoco Ay es que Son muy parecidas No hermanas Se cancela No es la misma foto Es el mismo concepto Es la misma sesión De fotos Pero Las fotos son diferentes Las poses cambian Aquí a RM A pesar de que Está así Pero tiene las manos Extendidas En la de Essential edition Tiene las manos así Y la más diferente De todas Es la de J-Hope Porque J-Hope En deluxe Está acostado Se me ha acostado En el sillón Y en Essential edition Está como Levantándose del sillón Deluxe Traía una Mini Polaroid Que era De todos Grupal Ahora Luego Deluxe Traía Un portarretratos Aquí está El portarretratos Y traía Estas fotografías Que habían tomado Los integrantes Durante sus viajes Y tú podías Ir intercambiando La foto Aquí Esto Obviamente No viene En Essential edition Y dentro Del portarretratos Es donde viene El disco Que el disco Es diferente Porque aquí El disco Traía los integrantes De BTS Aquí está Deluxe Y aquí está Essential edition Que no se ve Porque estamos Muy En la luz Deluxe traía El tracklist Pero en póster Las letras No venían Dentro del Photobook Las letras Vienen aquí Aquí vienen Los mensajes De los integrantes Que estos mensajes Vienen dentro Del photobook Y luego Atrás Vienen las letras De las canciones Como en tipografía Escrita a mano El póster Ah si este póster Es diferente Si ya me acordé Ya me acordé Este póster Es este Es el mismo Del mismo tamaño Me refiero Huele igual Todo Y este es De la misma calidad Es como encerado Y la imagen De este póster Es otra Es de Es de De la sesión De fotos De la segunda Parte del photobook Que fue como Tomada en Londres O en alguna Arquitectura Como de ese estilo Ya tengo todo Ordenado en la mesa Hermanas Ustedes no pueden ver Pero yo ya aquí Saqué mi mercado Pásenle que va a llevar Que le damos marchando Te vemos a Junko Para ver ¡Suscríbete! Miren hermanas Ahí está todo el mercado De este lado De acá para acá Está Essential Edition Y de acá para acá Está Deluxe Edition Deluxe creo que me costó Como 1200 pesos mexicanos Ya con envío Y me llegó de que Así Me llegó como en 3 días Essential Edition Me costó Como 1500 1600 pesos mexicanos Y se tardó como 20 días Casi un mes En llegarme Entonces Por ese lado Yo si me iría Por Deluxe Pero Tomando en cuenta Como la parte visual La verdad es que Me gusta visualmente Más Essential Edition Es más pequeño Me gusta eso Que sea un poco Más pequeño El póster Es diferente También Este póster Me gusta más que el otro Está más colorido Como que trae Colores azules Y colores más vivos Las photocards A pesar de que son Muy parecidas Pero no son las mismas Es la misma sesión De fotos Pero no sé Por qué me gustan Un poquito más Las de Essential Edition El álbum A pesar de que Este álbum Es un poco más Sencillo En la serigrafía Porque es blanco Con el logotipo Del álbum Y los logotipos De BTS Me gusta más este Que este La verdad Este A pesar de que Trae a los chicos Pero siento que No sé O sea Si ya los estoy viendo acá No me gustaría Verlos girar Dentro De la cosa Donde se reproducen Porque se me van a marear Pues ya ahí depende De ustedes Lo que quieran comprar Si quieren comprar uno Si quieren comprar los dos Si están igual de locas Que yo Pues ya tengo los dos Ahora que voy a hacer Pues ni modo Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye